a gustavo petro no le pasará nada a nicolás petro un canazo leve en chanclas y piscina como el hijo de la gata el problema es cómo va a financiar el narco y venezuela a los candidatos del pacto histórico en las elecciones de octubre 2023 todavía duda de que hay que activarse políticamente en rico gómez mi papá no me crió pero sí sabía del ingreso de dineros ilícitos a la campaña de petro presidente ha dicho nicolás petro y aparentemente a las autoridades de la fiscalía en un esfuerzo de colaborar y evitarse el canazo qué dilema el que vive colombia ahora tenemos que dudar entre si sólo los narcos financiaron ilegalmente y lícitamente la campaña de petro presidente o también oscuros contratistas o también el gobierno venezolano esa plata de la que hablaba benedetti será la venezolana o será una de los marrulleros contratistas o será la de los narcos el hecho es que tenemos un presidente chantajeable por eso corre petro a nombrarle terna y para la fiscalía una que lo traste de manera calidosamente como un guerrero de izquierda que persiga a los opositores la verdad es que colombia con un presidente bajo chantaje está vulnerable la gracia está en riesgo por eso no podemos hacer nada distinto que activarnos políticamente de cara a las elecciones territoriales de octubre de 2023 si pacto histórico vuelve y financia esta campaña como aparentemente financió petro presidente va a cogerse nuevamente las grandes ciudades y sus presupuestos enormes para mantenerse a fianzas en el poder como habrá financiado ni con aspecto en su campaña la gobernación pasada será con los mismos fondos con los que se enriqueció recibidos en efectivo de mafiosos oscuros en la costa atlántica ciudadanos toca luchar porque la batalla será desigual así como lo fue en las presidenciales petro y el pacto histórico van a fundar sus campañas con las platas más oscuras eso sí parece ser que no tiene discusión